Como un águila, sol a vuelo, tus ojos me detienen, casi caigo al suelo, el viento me contiene. O al cazador en el aire, dominarme quieres, mi poder, el desaire, para mí nada es. Volar al viento sin presiones, tampoco obligaciones, imponer a través, el tiempo sabio. Como un águila, sol a vuelo, la magia en terciopelo, todo fluye sin apuro, ya no es seguro.